¿Estoy desde las 10 de la mañana? ¿Qué pasó? Se puede que le den un reconocimiento a Natasha Biguri, rapidísimo. Sí, sí, Natasha. Por favor, quiero que recibamos con un fuerte aplauso de derechos humanos para la mujer Jorge Alejandro López, que le viene a entregar al tributo a los grandes y a Natasha Biguri por representar a esa gran mujer de derechos humanos. A ver, a sus órdenes. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, Natasha. Le entregas un pequeño reconocimiento al presidente nacional de derechos humanos de la mujer. Muchas felicidades. A ver, por favor, ahí está. La foto, por favor. ¿Hay otro reconocimiento? Adelante. Para Alfonso Núñez, el presidente es Alberto Vázquez. Muchas felicidades. Para Enrique Bartani, Enrique Guzmán. Adelante, ¿dónde está? Y bueno. Fue a pagar la mano. Adolfo Rizzo, tributo MS. Aquí está. Por favor. Para Daniel Sonto, Luis Miguel. ¡Bravo! Para Rancés, Valencia, Chayá. ¡Bravo! Adelante. Y para José Ordóñez, José José. ¡Bravo! El aplauso para Tributo a los Grandes. Extraordinario elenco. El aplauso del público. Gracias. Tributo a los Grandes. En Plaza de las Estrellas. Muchas gracias. Y bueno, les recuerdo que hoy hay venta en octubre en Plaza de las Estrellas. Y con un...